Bueno pues que onda, yo soy Matías Futbol, bienvenidos a otro nuevo video Hoy tenemos un unboxing y una review de unos zapatos de futbol buenisimos Me parece que lo mejor que hay ahorita Decidí comprar estos porque pues como ya estos llevan a la venta los Hypervenom 3 Pues un año y medio, pues me parece que ya va a llegar el momento donde los van a cambiar Y me encantó este color y pues me decidí por estos Y tenía muchas ganas de probarlo Y pues nada, vamos a empezar ¿no? Bueno pues vamos a empezar por abriendo, viendo la caja Aquí podemos ver que ahora pues las cajas Nike son un poquito diferentes Dice el nombre Phantom 3 Elite FG Ahora los tacos Nike vienen, ¿cómo se llama? Este pues divididos ahora entre tres diferentes como gamas, Academy, Pro y Elite Elite es lo que vendría siendo la gama alta, los High End Models Luego los Pros que es como gama media y pues evidentemente los Academy los gama baja Pues como vendría siendo los Veloci, esos serían evidentemente Pros Y pues ahora todos se llaman iguales pero cambia el Elite, el Pro y el Academy ¿no? Aquí vamos a ver que estos son los Elite, los vamos a ir abriendo la caja Evidentemente con el papel de siempre Y pues son los Hypervenom Game of Gold 3 Elite Fume Ground Pero evidentemente es el Low Cut sin el Dynamic Fit En este modelo me parece que se veía un poquito mejor con el Dynamic Fit Pero pues yo tenía ganas de probar este, no tenía ganas de probar el otro Había leído mucho sobre el otro zapato y pues me decían que no era el de lo más cómodo Y pues que este al contrario es un zapato espectacular Este zapato fue sacado en realidad para delanteros Como pues vendría, los ha estado usando Lewandowski, Higuaín, Cavani Luis Suárez pues evidentemente no porque usa Adidas Pero pues Hurricane, todos esos delanteros vayaletales Entre comillas Y pues la única diferencia que tiene respecto al otro, a los otros colores Es que viene con las dos palomitas, con los dos Sush Atrás, mira vamos a enfocar un poco Atrás Y quitaron el Sush de aquí y pusieron como una Injerción como de color dorado La verdad es que me gustó muchísimo Y pues nada, pues vamos a ver que Las tecnologías que traen y pues Vamos a empezar Pues ya tenemos los zapatos afuera Y la verdad es que Bueno pues Me gustaron un buen Pero pues vamos a ver Viene evidentemente con su famosísima string bag Su bolsita, como la quieras llamar Que para qué sirven Pues evidentemente para nada Pero pues Puedes guardar aquí los tenis O sea en realidad es que caben bien Tiene un cierre Pero es una bolsa ¿no? En realidad como todas las que Te vienen los modelos elite de De Nike Y pues yo creo que no tiene ninguna ciencia a hablar sobre esto Está bonito el color Y pues nada más ¿no? Vamos a ponerla a este lado Ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre los tenis En realidad pues es un tenis ya conocido No es ninguna novedad Por eso no voy a primero usarlos Y luego hablarles sobre él Porque pues ya hay muchísimas reviews sobre eso Pero pues vamos a hablar un poco sobre las Pues ahora sí que características De lo que vendría siendo este Pues Zapato Ahora es un zapato fabricado en hilo Un upper De los mejores Es lo que vendría siendo el Flyknit Aquí mira En el Hypervenom 2 En la versión sin Sin Dynamic Fit No venía incorporado lo que venía siendo el Flyknit Lo incorporaron para la Tercera generación Y Pegó justo ahí La verdad es que salió un zapato buenísimo Uno de los uppers más Bien hechos yo creo que hay actualmente Una de las mejores suelas incluso La Hyperveactive Que es una combinación de tacos Ahora sí que geométricos Laminados Cónicos Con geométricos Para darle un poco de De actividad y tracción A la hora de hacer un movimiento brusco Es una bota armada Pero no tan armada Ni tan ligera Pero sigue siendo ligera Esta pesa alrededor de 200 gramos La talla 9 mexicano 29 centímetros Viene con unas Inyecciones de espuma Que es para Al momento del golpeo Se endurecen Para darle un poco de Base a lo que vendría Haciendo un golpeo Como pueden observar aquí Miren los detalles En dorado El flying Con el Pues ya característico De Nike All conditions control Que es como lo que vendría Haciendo el non-stop grip En adidas Que es Ahora sí que se supone Porque en realidad Nunca vamos a saber con certeza Si realmente funciona Pero es para que En cualquier condición climática Pues Ahora sí que El balón agarre bien A la bota Viene con Como les decía Las inyecciones De algodón Que diga De espuma Algodón Que te pueden servir También para darle un poco De grip a la hora De recibir el balón Como es En el caso de las Predator El Predator Element Que Pues es como una textura 3D Es exactamente igual aquí Viene con los Famosos ya Flywire Cables Disculpen Ahí tuvimos un problemita Con la cámara Pero pues ya Entonces les decía Vienen con lo que vendría Haciendo el flywire Que es Literalmente unos hilos Que jalan Que llegan hasta acá Y se complementa Con lo que vendría Haciendo Mira vamos a hacer Un poco más de zoom Estos hilos Que se amarran A las agujetas Que se van Hasta abajo Para A la hora de Ambrochar las agujetas Tener un ajuste perfecto Y pues que evidentemente El pie no se temaba Absolutamente nada De la De la bota ¿No? Pues por eso Unos me preguntaban Si podían usar estos En Sin agujeta No Porque pues es como Los future Que Que vienen Con cosas especiales Para usarlos Con agujeta Como lo vienen Haciendo el flywire Y evidentemente Las agujetas La verdad es que Yo no recomiendo Usar sin agujetas Es un zapato De flyknit No se te va a salir Al pie Pero se te va a mover Mucho Y en un movimiento Brusco Puedes Acabar lesionándote De una manera Un poquito grave Viene con un perfil Un poco alto Me parece que Es No lo recomiendo Mucho usar En Pues pasto sintético Porque es FG FG Yo me iría Por la versión AG Si juega un pasto sintético Muy abrasivo Como lo sería El de primera generación Pero pues Pierdes un poco De tracción Pierdes La Sola Hyperreactive Entonces Pues si estás dispuesto A tomar ese riesgo Ya está No